DJ New Life produciendo Yo pensé que tú eras mi amiga, eso no me conviene Mi novio me confesó que tú estabas en ella y eso no te duele Perdónate, voy a decir algo, tú tienes un problema Y es que no te mueves Muévete, 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 pa' ver si te quiere Muévete, 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 pa' ver si te quiere Amiga de quién, 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 de mí tú no eres Yo te voy a soltar, tú no vas a brillar conmigo Busca tu camino, ya yo me busqué el mío Suéltame, eso es lo que te pido Suéltame, 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 suéltame Dame, dame hilo, dame, 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 dalo ¿Amigas de quién, quien, quien? Amiga de quién, quien, quien? De mi tú no eres Amiga de quién, 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 amiga de quién, 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 de mí tú no eres. De, 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 de mí tú no eres. De, 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 de mí tú no eres. Davey Music Entertainment, DJ New Life produciendo Crazy Skinny, el locuativo. La auténtica de Dela, una vaina como es. La auténtica de Dela, una vaina como es.